Esta es la historia de un niño granjero, que desde pequeño, demostró un talento nato al desarmar y volver a armar un reloj de bolsillo con todas sus pequeñas piezas, y hacerlo funcionar de forma perfecta. Pero con apenas 12 años de edad, quedó huérfano y tuvo que arreglársela solo. Y por tan solo 16 años y pocos estudios, este chico deja la vida de granjero y emprende un viaje a la ciudad de Detroit, para trabajar como obrero en una fábrica de barcos. Entonces, ¿cómo este chico desafortunado logra construir el imperio automotriz más grande del mundo, además de registrar más de 161 patentes, y revolucionar el mundo para siempre? ¿Conoce exactamente lo que hizo para ser el hombre más influyente del siglo XX? A continuación, te lo explicaremos. En la década de 1860, en los Estados Unidos, Los Estados Unidos aún no veían levantar el monumento de la Estatua de la Libertad, cuando en 1863, en un poblado de Dearborn, ciudad de Michigan, nacía Henry Ford, en una pequeña granja a las orillas del Michigan. Este chico tuvo una infancia desafortunada, su madre murió durante el parto de su hermano menor, y con tan solo 12 años, el pequeño Henry Ford quedó huérfano. Este chico realizaba sus tareas comunes en una granja, mientras fue informado de la noticia. Se dice que al recibir la noticia y después de ver morir a su madre, salió de su casa y justo en ese momento, pasaba una máquina motorizada a vapor, en la carretera. Era la primer máquina motorizada que veía a los ojos del joven Henry Ford. Muchos psicólogos se han cuestionado acerca del posible impacto y la forma en que este acontecimiento repercutió en la mente del pequeño de solo 12 años, ya que muchos lo han encontrado como una forma de desahogo emocional tras la lamentable noticia. A partir de este momento, la vida del joven Henry Ford jamás sería la misma. A los 16 años, Henry Ford viaja a Detroit y entra a trabajar a la Detroit Dry Dog Company, empresa encargada de la fabricación de barcos. Ahí tuvo la oportunidad de trabajar con máquinas motorizadas a vapor, desempeñándose como ayudante de mecánico. Tres años más tarde, a la edad de 19 años, Ford deja el trabajo en esta empresa. Después empezó a trabajar para Westinghouse Company, desempeñándose como mecánico, reparando diversas máquinas motorizadas a vapor. En 1891, ya casado el joven Ford, se establece en Detroit y consigue trabajo en la Edison Company, ascendiendo rápidamente. Por cierto, si el video te está pareciendo interesante y crees que esta información es útil para ti, suscríbete y danos tu like. A la llegada de su primer hijo en 1893, Henry Ford se decide a crear su propio prototipo de automóvil. Construyó un improvisado vehículo en su casa. Únicamente eran cuatro llantas de bicicletas unidas por un improvisado motor a gasolina. Este modelo alcanzaba una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. Podía conducirlo, girar, frenar y cambiar de velocidad. Henry Ford había construido su primer automóvil apenas cuatro años antes que el mundo viera los años de 1900. Un año más tarde, con varios patrocinadores, nace la llamada Detroit Automobile Company. Pero no consiguió el capital suficiente para la fabricación de autos y tampoco pudo difundir a la gente que ya no tenían que transportarse a caballo por las calles. Pero Ford no desistió y se le ocurrió hacer un auto más veloz. Un auto de carreras. Él era aficionado a la velocidad y al hacer carreras de autos, tal vez lograría despertar el interés en las personas de la época en conocer los autos y adquirirlos como la nueva forma de transporte. Pero sus patrocinadores no estaban de acuerdo con su afición a las carreras. Ellos querían que se dedicara solo a la fabricación de automóviles y no dedicara su tiempo a las carreras de autos, así que sus patrocinadores lo abandonaron. Ford llevó a sus autos a las calles y les enseñó al mundo sus autos que eran cada vez más veloces y despertó la afición a las carreras. Y gracias a esa fama adquirida llamó la atención de otros inversionistas y así pudo fundar la Ford Motor Company. Contrató y capacitó al personal, produjo un auto nuevo y además lo exhibió a un lugar alejado de la fábrica a modo de tienda de autos, del mismo modo que lo hacen ahora las agencias. Y en 1903 Ford vendió su primer auto, este le llamó el modelo A. Un año después se habían vendido más de 500 modelos A. Ford hasta cierto no había sido una persona adinerada y cuidaba mucho el dinero. Fue hasta ese momento que decidió celebrar comprándose su primer traje de etiqueta y se tomó una foto con su pequeño hijo. Ford, ahora en la cumbre de sus casi 40 años, estaba a punto de desencadenar un movimiento sin precedentes en esta nueva industria automotriz. Muchos le aconsejaron hacer un auto de lujo y aunque lo hizo el modelo D, Ford no quería llevar autos solo a la gente adinerada. Recordando su vida en la granja, se imaginó como un automóvil le hubiera facilitado la vida a su padre y a él mismo transportando cientos de cosas de un lugar a otro sin tener que depender de carretas tiradas por caballos. La idea de Ford era hacer el automóvil al alcance de todos. Así nace el modelo T, que vio la luz en 1908. Un auto accesible a todo público, ligero pero con gran capacidad de carga. ¡Fue una locura! Los pedidos eran tantos que a pesar de que hizo todo lo posible, se vio forzado a anunciar que no podía recibir más pedidos. Ford explotaba a sus trabajadores. Eran jornadas de 12 horas, pocos descansos, todo era trabajo. Fabricar un automóvil para las masas le trajo un problema que resolver. ¿Cómo podría Ford saciar la gran demanda de autos? Justo en este momento, Ford demostró su gran ingenio y liderazgo. Ford ya tenía a un grupo de ingenieros trabajando para él, y juntos crearon un método totalmente revolucionario. Un método que podría cumplir con las demandas de estos pedidos. Dejaron a un lado la fabricación en mesas de trabajo, y pasaron a la fabricación por medio de una cadena de montaje móvil. La fabricación en serie había nacido. La Ford Motor Company podía producir 25 modelos T al día, con grupos de ingenieros y ayudantes laborando en mesas de trabajo. En promedio un hombre tardaba 12 horas en fabricar un modelo T, pero cambiando al nuevo método se tardaba solo a 5 horas. Y un año después solo le llevaría 90 minutos. Así el costo se abarató aún más. Ford había descifrado la solución al problema, y más tarde descifró muchos más. Pronto se enfrentaría a otro problema. La pequeña empresa General Motors ya fabricaba autos, y este los hacía con un diseño interior, mientras que Henry Ford siguió produciendo el modelo T durante 20 años sin grandes modificaciones. Tomó un buen consejo de su hijo Edsel Ford, quien pertenecía a otra generación y los tiempos ya habían cambiado. Las personas no solo demandaban utilidad, sino estilo. Así que Ford empezó a cambiar características y diseñó además mejoras en las funciones de sus autos año con año. Así surge la renovación de los modelos de automóvil, además de darle a sus nuevos autos asientos traseros más amplios, cambios en la suspensión para hacer el andar del auto mucho más cómodo, además de darle más potencia con el nacimiento del V8. Estos autos rebasaban los 140 kilómetros por hora, tenían enorme potencia, eran muy resistentes, rápidos, además de estar muy bien construidos, no requerían tanto mantenimiento como los autos de General Motors. Con la gran cantidad de dinero que llegó a acumular con los ingresos de Ford Motor Company, Henry Ford no solo continuó con el negocio automotriz, hizo un complejo industrial llamado The Rouge. Además de comprar gran parte de las editoras de periódicos, Henry Ford tenía sus órdenes a periódicos y revistas para extender sus opiniones a todo el país. Entre algunas de las curiosidades de Ford, este recibió elogios de sus autos por varios zampones de la época. También tenía amistades cercanas con presidentes de los Estados Unidos. Fabricó jeeps y vehículos militares, además de aviones de carga. El imperio de Ford aún sigue en pie, siendo una de las principales empresas automotoras de todo el mundo. Déjanos tu comentario acerca de este video. Si crees que este contenido es de utilidad para ti, apóyanos con tu like y suscríbete a nuestro canal. Recuerda que somos un centro de negocios que brinda múltiples entrenamientos de negocios, marketing e inversiones. Visita nuestro sitio web farwellinvestor.com, donde tendrás acceso a nuestros entrenamientos. ¡Suscríbete al canal!